Cuando comenzamos a despegarnos de este libro de la ley que es la fortaleza, lo que Dios me sostiene si yo quiero permanecer cerca de Jesús es acerca de la Biblia quiero estar cerca de Jesús, tengo la Biblia, la leo, los salmos, memorizo proverbios la estudio diligentemente, consulto la concordancia, consulto el diccionario le dedico, no importa que profesión tenga, le dedico media hora diaria al estudio de la Biblia y te va a reivindicar como tú no te imaginas en bendiciones Esta serie se titula La Bestia que sube del abismo los que traigan su Biblia por favor ábranla en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis No cabe duda que al haber mencionado el título de esta serie La Bestia que sube del abismo inmediatamente aún dentro de los medios cristianos millones de cristianos como no se imaginan ustedes están completamente desinformados desinformados del poder que el anticristo tendrá están desinformados del poder que el mundo está llevando a cabo a través de la tecnología y las computadoras y la genética entonces todo esto que está a nuestro alrededor aunado a la ciencia yo le podría llamar ciencia ficción porque ya dejó de ser ciencia cuando la ciencia dice que un niño no es niño ni que una niña no es niña la ciencia está pisoteando la genética, la biología y todas las demás derivaciones que existen para poder determinar que es un hombre y que es una mujer hace poco oí a una persona muy inteligente que en Nueva York le preguntaron bueno finalmente quien es una mujer y contestó mi mamá esa fue la única respuesta que dio todos los que son mamás son mujeres no podía haber otra respuesta más clara quien es una mujer una mujer que trae a los niños al mundo por el amor de Dios entonces estamos en un mundo muy peligroso muy inestable que tenemos que estar con los ojos abiertos y atentos a todo lo que está pasando y otra de las cosas más increíbles que están sucediendo hace algunos días nuestra hija Salem se casó ya se casó Salem ya nos quedamos Marta y yo solitos y gracias a Dios pues van a vivir cerca de nosotros tenemos a nuestra nietecita Sofía otros nietos también que ya son pastores gracias a Dios pero tuve mucha oportunidad porque en todas las bodas, las fiestas, 15 años, bautizos tenemos que estar buscando gente que se acerque a nosotros o comen con nosotros en la misma mesa en Navidad por ejemplo y tenemos que hablarles de Jesús y pues fueron muchas personas muy importantes a la boda no invitadas por nosotros sino por el esposo ahora de hijas de Salem están muy bien relacionados en el mundo de la política y uno de ellos que platiqué le dije tú estás enterado de la desdolarización que el dólar está a punto de caer que el mundo está a punto de ver fenómenos paranormales y cosas cósmicas en el cielo que van a asombrar a la gente y él era una persona muy importante en comercio en cosas que él estaba involucrado hablas con un médico sabe de su medicina un dentista de los costes dentistas pero fuera de su profesión la mayor parte de los seres humanos desconocen completamente lo que está pasando alrededor o sea todos los seres humanos tienen su mundo mi mundo es la medicina mi taller de carpintería mi taller de plomería soy como maestro y nos encerramos en mundos muy reducidos sin querer asomarnos y abrir una ventana al mundo exterior a través de otras revistas de otra información del internet y descubrir qué está pasando realmente pero más que nada la ignorancia que tienen de la Biblia todas las personas con las que he conversado en el último mes personas repito profesionistas maestros universitarios científicos estuve con dos físicos matemáticos muy importantes uno de México otro de Colombia una ignorancia impresionante de las sagradas escrituras y cuando comienzas a hablar con ellos de la Biblia siempre te dicen ya la leí le digo fíjate que yo no la he acabado de leer y tengo 46 años estudiándola y no la no la he acabado todavía la he leído si es como un libro cualquiera la puede leer pero el evangelio de Juan simplemente le dije lo he leído más de 750 veces y le sigo encontrando cosas que creí que yo sabía y que no y que descubro que no me fijé en las 750 veces anteriores que el Espíritu Santo ahora me alumbra y veo cosas que no había visto anteriormente nada más en un solo evangelio si estamos ante un libro revelado por una mente infinita que es la mente de Dios que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos son sus caminos y la Biblia nos sumerge en un mundo donde saca todo absolutamente lo que está pasando a nuestro alrededor para que nosotros lo podamos relacionar y entender esto lo dijo la Biblia esto, esto y esto y comenzamos a juntar las piezas y entendemos que está perfectamente pavimentado el camino la cronología las profecías de los últimos tiempos para que nosotros que estamos en esta época tan emocionante no tengamos miedo más que cualquier otra cosa que no tengamos temor del futuro a mi me han criticado muchas veces y me han dicho es que el doctor Alduzi nada más habla de profecías les dije y que sabes gracias a Dios que no te voy a dar gusto fue un periodista se decía cristiano ¿por qué no habla de otras cosas? le dije mira yo tengo que seguir una línea de allá arriba del patrón y si creo o el patrón cree que este es el tiempo en el que el mundo tiene que estar más consciente de lo que está pasando pues hay muchas personas que nos está llamando a las profecías a la escatología para poder comunicarle a los cristianos principalmente no que tengan miedo sino que hay una esperanza maravillosa en la persona de Jesucristo el unigénito hijo de Dios y que para que cuando estas cosas sucedan como que ya los extraterrestres y la aparición de ovnis sepamos que todo está absolutamente ya determinado en la Biblia y que en el momento que veamos todas estas cosas no tengamos miedo sino que sigamos viviendo con esa seguridad y esa confianza y esa esperanza de que vamos ya a casa ya no estamos llegando al final y que es el final nuestra casa donde vamos a vivir eternamente ya no habrá enfermedades no habrá pobreza no habrá absolutamente nada y mientras más oscuro se pone el mundo menos miedo tenemos que tener porque más cerca estamos de llegar a casa rápidamente había un cuento de una niña que viajó en un tren y era como una niña como de 12 13 años de edad y en el tren enfrente de ella estaba sentado un par de viejitos y el tren pasó por montañas y se subía el tren y la niña estaba tranquila y no se movía y los viejitos ay Jesús María y José ay Dios mío santo y brincaban y se movía el tren etcétera etcétera y la niña permaneció impasible durante casi una semana dentro del tren y le preguntaban a llegar a la estación los viejitos oye niña como es posible que pasamos tantos problemas y tantas cosas y tú permaneciste con una paz impresionante y les contestó la niña muy fácil porque yo sabía que al final de la estación me estaban esperando mis papás la sola seguridad y la sola esperanza de volver a ver a sus papás le quitó el miedo del viaje en el tren y así nosotros también la sola esperanza y la seguridad de que al otro lado de la muerte nos está esperando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo nos da la seguridad y la fuerza para vivir para Él muy bien de que se trata esta serie la bestia que sube al abismo Apocalipsis 11 versículo 6 y 7 en este capítulo se mencionan a dos testigos que Dios va a levantar en un tiempo donde tú y yo si somos cristianos o los que no son cristianos van a estar y los cristianos no vamos a estar estamos ya casi al final o en los últimos años de la gran tribulación o los juicios de Dios en este mundo y dice la Biblia en el versículo 6 estos tienen poder o sea está hablando de los dos testigos para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre para herir la tierra con la toda plaga cuantas veces quieran aquí están dos hombres se especula que puede ser Moisés y Elías o Moisés y Enoch no sabemos todavía con seguridad pero son dos hombres que Dios va a levantar en el mundo para dar el último testimonio al mundo de que Jesús vive y el versículo 7 que es la base de nuestro estudio dice así cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad o sea que es Jerusalén que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado muy bien en este pasaje encontramos que se menciona a alguien que va a subir de un lugar desconocido para la mayor parte del mundo y también de los cristianos que se llama el abismo este pasaje ha dado pie a diferentes especulaciones como que no cabe duda que las hipótesis que se han mencionado acerca de la identidad de esta bestia quien es esta bestia que sube del abismo y que es el abismo estará hablando del anticristo o estará estará hablando de algún espíritu humano que murió y va a resucitar va a ser muerto y va a volver otra vez a morir algunos han enseñado esto precisamente que a lo mejor es algún espíritu humano que actualmente se haya confinado en el infierno o en el abismo y que algún día va a resucitar y saldrá a existir como el anticristo otros enseñan que la bestia es el avivamiento tal vez de algún imperio del pasado y que volverá a resurgir sin embargo cuando venimos a la biblia nos revela algo mucho más que el avivamiento de un imperio porque como es posible que un imperio resurja del pasado aunque va a haber imperios que van a resurgir pero un imperio no está en el abismo por el amor de Dios verdad un imperio está sepultado bajo las arenas del desierto entonces de que está hablando el espíritu santo y sólo a una persona o a una entidad espiritual se puede referir la biblia y si esto es verdad no se puede tratar de ningún espíritu humano Hebreos 9 27 está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio en segundo lugar ningún espíritu humano se encuentra en el abismo la biblia menciona tres o cuatro prisiones debajo de la tierra se encuentran debajo de la tierra podríamos decir en el fondo del mar vamos a llegar para allá abran bien los oídos y estas prisiones una es el infierno o el gena en el griego que es donde se encontraban o donde se encuentran todavía todos los espíritus esperando la condenación del juicio del gran trono blanco el infierno el abismo como lo vamos a ver es la prisión de los demonios no hay espíritus humanos en el abismo y hay algunos ángeles caídos en el abismo en tercer lugar tenemos el abadón que es el lugar de los ángeles caídos que se encuentran en prisiones de oscuridad segunda de pedro capítulo 2 del 1 al 5 así que todas estas prisiones que se encuentran en la biblia reveladas son donde están seres humanos espíritus humanos demonios y ángeles caídos ahora bien vamos a en primer lugar a determinar que es el abismo claramente vayamos en primer lugar a isaías capítulo 14 vamos a dejar que la biblia siempre nos hable y nos enseñe y vamos a ver la diferencia entre el abismo y el infierno isaías 14 versículo 14 y 15 está hablando acerca de lucifer sobre las alturas de las nubes subiré aquí se representa a lucifer declarando antes de que dios lo arrojara del cielo lo que él quería hacer sobre las alturas de las nubes subiré seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el Sheol a los lados del abismo entonces vemos que el Sheol lo vamos a ver es el infierno y el abismo se encuentra junto al infierno pero son dos entidades diferentes las que lo ocupan y dos lugares completamente distintos en el antiguo testamento la revelación de todos los seres humanos desde Arán hasta la muerte de Cristo era que todos los espíritus que morían buenos y malos justos e injustos descendían al mismo lugar en el centro de la tierra y se usa la palabra Sheol esta palabra Sheol significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura entonces en el antiguo testamento no sabían nada acerca de estas prisiones de oscuridad y de estos lugares y hasta que Jesucristo aparece en el mundo hace dos mil años y se aparece a toda la gente que le reconoció como el Mesías y el grupo de hombres que lo siguieron que son los apóstoles a ellos Cristo les abre el entendimiento que no tenían abierto en el antiguo testamento y Cristo nos revela que es lo que se encontraba en el centro de la tierra en el lugar que se llama el Sheol por ejemplo en la historia de Lucas que cuenta Jesucristo que no es una parábola porque en una parábola no hay nombres propios y aquí se menciona Abraham y dice en el evangelio de Lucas que cuando murió una persona que tenía muchísima influencia y un déspota un soberbio y un mendigo que pedía las obras que caían de la mesa del potentado y del soberbio y de las personas que despreciaba la gente los dos murieron pero al morir el rico estaba aquí o el potentado el pobre aquí y al morir se invierten las condiciones ahora el potentado el soberbio el que pisoteó a la gente que explotó a la gente se encontraba en el Sheol en el lugar que se llama el infierno entonces Cristo dice murieron estas dos personas en el Sheol y Jesús nos abre el entendimiento y dice Jesús el Sheol estaba dividido de un lado se encontraban todas las almas que estaban esperando que Cristo muriera en la cruz porque desde Adán hasta la cruz del Calvario no podían subir al cielo hasta que la sangre del Hijo de Dios fuera derramada y pagara por sus pecados entonces se encontraban ahí en pausa verdad en un estado intermedio y del otro lado del Sheol se encontraba el infierno o el Ghena con G-H-E-N-A en el griego todos los condenados esperando todavía hasta el día de la resurrección del juicio final y dice la Biblia que esta división que había entre el paraíso así se le llamaba el lugar donde estaban los justos esperando que Cristo muriera o el seno de Abraham ahí estaban de un lado y de otro lado y no podían pasar desde luego los del infierno hacia el otro lado y mucho menos verdad ningún gusto le hubiera gustado pasarse al lado del infierno entonces Cristo nos muestra claramente que era el Sheol el lugar donde descendían todos buenos y malos pero estaban ya separados en el centro de la tierra en el lugar de la sepultura y la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4 1 Pedro capítulo 3 que cuando Cristo muere en la cruz desciende al centro de la tierra por eso sabemos que el infierno se encuentra y el Sheol en el centro de la tierra desciende al centro de la tierra y saca a todos los espíritus que se encontraban en el lado del paraíso se los lleva con él al tercer cielo y de Cristo a nuestros días si tú mueres en Cristo ya no desciendes al centro de la tierra ausentes del cuerpo presentes en el Señor desde Cristo a nuestros días una vez que él ya ha presentado la sangre en el altar y en el templo divino ya todos los que morimos en Cristo vamos inmediatamente mueres un accidente en la panza de un tiburón te matan cáncer como tú mueras como yo muera abrimos los ojos y estamos en su presencia pero el infierno sigue estando hasta el siglo XXI en que nos encontramos sigue estando en el centro de la tierra y todas estas personas que se encuentran en el centro de la tierra en el infierno no en el abismo hasta después del milenio Apocalipsis 20 del 11 al 15 en el juicio final de los incrédulos Dios abrirá los libros y les demostrará en su justicia que él no quiere ni manda a Dios al infierno a nadie me escuchaste porque hay gente que nos han dicho ay como puede Dios ser tan bueno y tan sabio yo no creo que mande a nadie al infierno así me han dicho yo les contesto amén 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 Dios no manda a nadie al infierno ellos se van solitos porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que cualquiera de ustedes que crea en él no se pierda Dios exigió y levantó a su Hijo entre el cielo y la tierra y nos ofrece un regalo todo lo que tú has hecho en tu pasado mi Hijo lo puede llevar en la cruz acéptalo como tu Señor y tus pecados serán borrados pecados pasados presentes y futuros por toda la eternidad como está más lejos del occidente del oriente así tus pecados desaparecerán delante de mi vista para que para que el día de tu juicio el día que tú mueras sepas que al entrar al cielo no entraste porque te portaste bien o porque hiciste un asilo para ancianos o por lo que te persinabas o porque tenías a la Virgen de la Macarena o al Sagrado Corazón de Jesús o porque ibas a una iglesia no, 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 no cuando entres al cielo será porque mi Hijo murió por ti porque por gracia somos salvos por medio de la fe para que nadie se gloríe y diga al llegar al cielo Pedro ábreme la puerta me están esperando y a ti usted que 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 ábreme la puerta y porque hice un asilo de ancianos recé diez rosarios diarios me fui a la villa y di vuelta iba a la iglesia vía nueva para el mundo iba a los estudios y te va a decir Pedro nada de eso te da el derecho de entrar al cielo solamente te pregunto naciste de nuevo estás bajo la sangre de Jesucristo se acuerdan del ladrón junto a la cruz no se bautizó no hizo viernes primeros no tenía cuadros de vírgenes ni de santos no fue al Vaticano desde luego que todavía no existía era un hombre criminal borracho parrandero y jugador aquí está ladrón junto a la cruz y Cristo desde este lugar cuando le dice el ladrón acuérdate de mí cuando venga a tu reino se acuerdan las palabras de Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso porque el paraíso se encontraba en el centro de la tierra todavía no le dijo en el cielo estarás en el paraíso entonces muere el ladrón sin haber hecho jamás ninguna obra ni bautizado siquiera ni se había persinado tampoco y Dios le da la salvación imaginémonos a los fariseos ay si pues que fácil verdad así nada más no no fue nada fácil Cristo te va a contestar yo pagué por ti no fue nada fácil yo se los hice a ustedes fáciles para que sepan cuánto los amo y para que entiendas que no hay nada en tu vida que tú puedas hacer para tener esta salvación muy bien el abismo se encuentra entonces junto al infierno veamos nosotros también en el evangelio de lucas capítulo 8 evangelio de lucas capítulo 8 que el abismo es el lugar la prisión santa marta catitla o la penitenciaría federal ahí están guardados los demonios lucas 8 27 en adelante arribaron a la tierra de los galarenos que está en la ribera opuesta a galilea al llegar a la tierra o sea Jesús vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te ruego que no me atormentes este hombre aquí hago una pausa vamos a ver más adelante tenía seis mil demonios seis mil entidades espirituales dentro de él y cuando Jesús se acerca estas entidades espirituales invisibles ante los ojos humanos hablaron usando las cuerdas vocales de este endemoniado y lo primero que notamos es que la mera presencia de Jesús los atormenta de alguna forma ellos tenían un conocimiento de que él era Jesús el hijo del Dios altísimo y que venía o creyeron que ya venía el tiempo del juicio final porque ellos no conocen toda la cronología ni el calendario de Dios porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos vemos que estas criaturas estas entidades espirituales llamados demonios daimon en el griego daimon como suena le pueden proporcionar al ser humano fuerzas sobrenaturales visión sobrenatural poderes de telepatía poderes desde lejos de doblar relojes o adelantar relojes manipular computadoras máquinas de inteligencia artificial que les preguntas oye esto y esto y esto y te dan respuestas me venían diciendo que el otro día le preguntaron a una máquina de inteligencia artificial que si realmente quien era ella le preguntaron a la máquina tu quien eres sabe lo que contesto soy un ángel caído me mandaron un correo usted que piensa verdad esto le dije es que ellos pueden hacer hablar una máquina pueden hacer las cuerdas vocales pueden hacer hablar un burro pueden hacer hablar un conejo es increíble la desinformación que tenemos acerca del poder de los poderes de maldad y cuando los conocemos ya no somos engañados por ovnis o que en un buñuelo se apareció una virgen o que vi un santito que le salió sangre o que en la noche hubo cadenas arriba de mi cuarto que la televisión se me apagó de repente que los vídeos en mi cuarto se doblan etcétera ya sabemos que todos estos fenómenos dentro de lo paranormal no son normales son demonios tienen el poder de alterar la energía llegó Moisés con el faraón deja ir a mi pueblo dice Jehová y agarra Moisés la culebra Hechos capítulo 5 7 y la avienta al suelo que le pasa a la culebra un objeto inanimado de manera se vuelve una serpiente y los brujos de faraón avientan sus culebras y duplican el milagro de Dios Satanás tiene el poder de materializar la energía ese es solamente un botoncito de muestra que nos deja el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento con todos los que nos deja en el Nuevo Testamento como lo vamos a ver versículo 30 y entonces Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? y él le dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él una legión romana estaba formada de seis mil soldados seis mil demonios tenía dentro de su cuerpo en las orejas en los nervios ópticos en las billones de neuronas que tienen en el cerebro pueden entrar al cerebro y desconectarnos neuronas pueden afectar tu voz pueden afectar los órganos sexuales pueden actuar en los músculos pueden actuar en tu páncreas en tu estómago en tu hígado en la piel tienen el poder y el control del cuerpo humano total lo que hasta el siglo XX avanzamos en el estudio del metabolismo y del cuerpo humano y las enfermedades paranormales las psicosomáticas psicológicas etc ellos tienen miles de años estudiándonos hasta el siglo XX el ser humano entró al mundo del descubrimiento de la ciencia lo que no pasó casi en 6 mil años pasó a partir del siglo XX donde nos encontramos actualmente versículo 31 y es el que nos interesa y le rogaban que no los mandara ¿a dónde? los demonios tienen un miedo terrible al ser expulsados de un ser humano o de un animal porque se pueden meter en tu perico se pueden meter en tu perro se pueden meter en un león se pueden meter en cualquier criatura viviente en las aves en los peces en los seres humanos tenían miedo por favor te rogamos no nos mandes a prisión y la palabra abismo abis es la prisión de ellos como lo vemos en este momento de una forma tan clara ahora veamos y confirmemoslo en Apocalipsis capítulo 9 donde tenemos todavía mucha más amplia revelación del mundo espiritual Apocalipsis capítulo 9 el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo bueno inmediatamente deducimos que no es una estrella verdad literal por qué porque siete veces en toda la biblia a los ángeles se les llama también estrellas por qué por el resplandor que emanan aún los ángeles caídos y los ángeles de Dios si se aparecen pueden manifestar con tantos trucos que tienen verdad un resplandor que parece en el sol pero aquí vemos que esta estrella es un ángel de Dios vemos en segundo lugar que el abismo tiene llave nadie puede salir de los demonios están encerrados literalmente con una llave pero llegó la quinta trompeta después que la ecología una tercera parte de la ecología del mundo desapareció lo verde los campos los bosques la tercera parte del mar se contaminó la tercera parte de la tierra del aire y llegamos a la quinta trompeta el más grande de los juicios de Dios sobre la tierra manda un ángel Dios y le dice baja al abismo y ábrele la puerta y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones o los alacranes y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra ni a cosa verde ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes solamente los 144 mil judíos Apocalipsis 7 que van a ser sellados por Dios serán los únicos que los demonios tienen prohibido atacarlos entonces vemos que el abismo la prisión actual de los demonios se va a abrir imaginémonos nada más si ahorita en el mundo ya hay una perversión inimaginable hace cinco años donde las naciones unidas decretan la pedofilia como algo legítimo abre los ojos ese es el mundo que estamos viviendo un mundo donde está controlado por poderes invisibles y siguen las cosas y las mentiras y las mentiras las redes llenas de mentiras desprestigiando calumniando unos contra otros etcétera etcétera todos con la avaricia quiero más seguidores quiero más dinero quiero más esto y no me importa qué precio pagar las compañías farmacéuticas mi esposa y yo vemos pocas series de televisión les recomiendo una de veras de veras que se llama en inglés The Painkillers se tradujo la enfermedad letal que es la historia de las farmacéuticas no sé ni cómo la permitieron en Netflix son seis siete capítulos que te dicen los millones que hacen los que se encuentran detrás como Bill Gates mandando medicinas para poder meterles heroínas a pastillas como ecuanil prosac valium o tranquilizantes nerviosos otras cosas y la cuestión es el propósito de las farmacéuticas es hacerte adictivo porque si te haces adictivo la sigues comprando y si la sigues comprando nos seguimos hinchando en dinero y ahí está toda la historia con nombres y todo en esta serie Painkillers los asesinos del dolor con la bandera de pastillas tranquilizantes me duele la cabeza tomes esto y no sabemos ni siquiera lo que nos están dando estamos inundados en un mundo desconocido por la mayor parte de la humanidad de mentiras ahora en Apocalipsis 20 para terminar determinando lo que es el abismo y entendiendo porque ahora la bestia que sube del abismo que es el abismo la prisión de estos ángeles perdón antes de pasar aquí a Apocalipsis ahí mismo en Apocalipsis 9 no cambien de página Apocalipsis 9 versículo 11 Apocalipsis 9 11 hablando del abismo todavía y dice así y tienen por rey sobre ellos al ángel ah aquí hay un ángel ya no son demonios el jefe de los demonios el capataz el guardián de esta cárcel es un ángel caído aquí vemos que los ángeles caídos son diferentes a los demonios son dos entidades porque he leído muchos libros que dicen que los ángeles caídos son demonios y a los demonios les llaman ángeles caídos son dos entidades completamente diferentes el jefe de estos demonios en el abismo se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión que significa apúntalo el destructor la palabra Apolión en griego significa destructor y en hebreo destructor en Juan 10 Jesús dijo el diablo vino a matar robar y destruir una de las cosas más importantes que los demonios atacan a los seres humanos es la mente y saben ustedes cuál es el arma favorita de estas entidades espirituales el principal objetivo que tienen los demonios es atormentarte con pensamientos de suicidio de celos de autodestrucción no sirves no vas a salir adelante no te vas a casar no vas a prosperar ya para qué quítate la vida 50 mil personas se están quitando la vida en Estados Unidos ninguna persona llega al suicidio a decir ya no quiero vivir más que la persona que ha encontrado pura pared negra a su alrededor para estas personas no hay ninguna ventana no hay ninguna luz no hay ninguna esperanza pum me quito la vida obra de demonios porque es el propósito de ellos atormentarnos y nosotros cristianos tenemos la consigna la responsabilidad de día y de noche de día y de noche meditar en este libro de la ley llenar mi mente con versículos memorizar dos en la mañana dos pastillitas en la tarde en lugar de chochos versículos de la biblia dos en la noche dos en la mañana dos en la tarde dos en la noche repetirlos repetirlos acostarme el Señor es mi Dios es mi fortaleza Dios sea la gloria el poder al único al invisible y verdadero Dios único entre los cielos y la tierra es Jesucristo en paz me acostaré Señor Jesucristo es la única protección que tenemos para que no te metan la película que acabas de ver el libro que acabas de ver la conversación que tuviste con tus amigos en la cantina en el despacho etcétera etcétera todos estos pensamientos entran a la mente y comienzan a actuar debilitando nuestra mente para que cuando los demonios nos quieran lanzar doctrinas de demonios enseñanzas de demonios Dios no existe como Noah Harari el consejero de Kloshoff del Foro Económico Mundial Dios no existe los extraterrestres vamos a hacer computadoras que puedan abrir portales interdimensionales para que cuando aparezcan los demonios no son demonios no se asusten van a ser ser extraterrestres todo esto de donde viene esto no es coincidencia esto está planeado por una mente superior que se llama Lucifer es real Jesús mencionó más veces el infierno que el cielo y a los demonios más que los ángeles porque Jesús sabía el peligro en el que el ser humano se encuentra y si no somos hombres de la palabra llegamos el domingo ya ni la Biblia traemos aquí a la iglesia ya estamos yo no sé dónde vas a acabar cuando comenzamos a despegarnos de este libro de la ley que es la fortaleza lo que Dios me sostiene si yo quiero permanecer cerca de Jesús es acerca de la Biblia quiero estar cerca de Jesús tengo la Biblia la leo los salmos memorizo proverbios la estudio diligentemente consulto la concordancia consulto el diccionario le dedico no importa que profesión tenga le dedico medio diario al estudio de la Biblia y te va a redictuar como tú no te imaginas en bendiciones pero muchos hasta dos o tres días tiene ya ni siquiera la han abierto no traen ni en la caja de guantes de su coche no traen una Biblia en el baño no tienen una Biblia en su cuarto no tienen una Biblia van en el avión y van comiendo ya saben que tú crees que vas a sobrevivir tú crees que vas a seguir igual en este mundo que estamos donde está ardiendo ya el mundo estamos tratando de gritarle salves el que pueda el Titanic se está hundiendo el barco se está hundiendo jiji jajaja espérame tantito está la eternidad el día que tú te mueras de tu alma y te está esperando Satanás o te está esperando Jesucristo y tú lo tienes que determinar tal vez el mismo día de hoy sin embargo verdad todas estas especulaciones de que la bestia es un espíritu reencarnado que un un imperio verdad no pueden ser probados en la Biblia en este momento para resumir nuestro estudio es conveniente concluir la bestia del abismo no es el anticristo la bestia del abismo es una entidad que existió antes de que se escribiera el apocalipsis como lo vamos a ver para terminar que en el tiempo de Juan cuando escribió Juan no existía y por eso es que va a surgir otra vez del abismo en el tiempo de la tribulación no es el anticristo porque los hombres no reencarnan esta entidad esta bestia es un ángel caído que va a entrar en el anticristo entonces el anticristo la persona del anticristo será una combinación de humano ángeles donde este ángel caído le da la autoridad el poder del reino de Lucifer al anticristo y todos los poderes que el anticristo tenga no serán de él él va a ser un ser humano como tú y como yo porque en la Biblia dice en Apocalipsis 20 que va a ser arrojado al lago de fuego y una persona híbrida no la puedes mandar al lago de fuego ni un imperio ni una computadora el anticristo es un ser humano de carne y hueso como tú y como yo poseído como fue poseído Judas Juan 13 que el diablo entró literalmente entró el diablo dentro de la persona de Judas como los demonios están entrando en millones de seres humanos actualmente para llevarlos a la desesperación a la depresión que uses pastillas anticonceptivas que uses pastillas para que te calmen la depresión y la tranquilidad y para que puedas tú vivir dominado por las drogas de alguna u otra forma y no bajo la sangre ni la dirección del Espíritu de Dios y si no abrimos los ojos ante este mundo que estamos bien nosotros enfrentando vas a ser como en tiempos de Noé vas a ser arrastrado porque nunca entendiste que Dios te ama que murió en la cruz que murió en la cruz para ofrecer su vida por tus pecados y por mis pecados y que si no le haces caso ahora serás como el hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro la construyó sobre la piedra que ilustración más profunda y más sencilla y vinieron los vientos y la lluvia y el que construyó en la arena perdió todo absolutamente el que construyó en la roca permaneció de firme vientos esto y que el petróleo cayó y el peso cayó y terremotos y que extraterrestres y vamos a llegar hasta el final intactos paraditos como soldados resistiendo en el poder del Espíritu Santo de la Biblia dentro de nuestra mente los ataques mentales del mundo contra nuestra vida sobre que estás construyendo tu vida te pregunto en este momento abre los ojos arrepiente de tus pecados incline su cabeza y dile estas palabras al Señor Señor te doy gracias en esta mañana por haberme hablado a través de la Biblia y haber demostrado que soy un pecador una pecadora y que merezco el infierno mas ahora he oído a través de las buenas noticias que tu evangelio me trae que hace dos mil años moriste en una cruz fuiste enterrado crucificado y resucitado y resucitado a los tres días y ahora te encuentras sentado en el tercer cielo al lado de tu Padre viviendo para que mi fe no falte hasta el día que vengas por mi Señor Jesucristo creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y como creo que vives en este instante te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador te doy gracias por tan grande salvación y que la corta vida que me queda enséñame a vivir para ti a dar testimonio de lo que hiciste en mi lugar a vivir una vida santa apartada del mal sabiendo que la vida eterna me espera después de mi muerte gracias por tan grande salvación en el nombre de Jesús Amén los cielos y la tierra pasarán pero este libro permanece filosofías comunismo ideología capitalismo democracias reinados han caído delante de nosotros la ciencia está desmoronándose delante de nosotros los sistemas de gobierno ya no saben que adoptar si una monarquía si el capitalismo una mezcla mezclado que el libre mercado junto con el comunismo el mundo está como loco ya no saben si es hombre o si es mujer en que mundo estamos y nos llamamos inteligentes y nunca la raza humana había descendido a tal grado de bajeza de degradación de inmoralidad donde ya hay monstruos alrededor de nosotros que ya no son seres humanos son monstruos literalmente dejaron de ser seres humanos no nos extrañe que hay un infierno esperándolos hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de youtube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!